Nos la han vuelto a colar, nos la han vuelto a colar Nos han dado a elegir entre mis formas de morir, pero nos van a matar He elegido un nuevo, móvil último modelo Lo he pagado con dinero, fruto de todo mi esfuerzo Pagaré todos los meses, la colección con intereses Y a la hora de la fiesta, me llaman dos superfertas Y he pagado con mi sudor, un geolocalizador Saben en todo momento, con precisión donde me encuentro Les he dado los permisos, para huirme por el micro Y leer lo que me escribo, con amantes y enemigos Nos la han vuelto a colar, nos la han vuelto a colar Nos la han vuelto a colar, nos la han vuelto a colar Nos la han vuelto a colar Me han hecho un buen perfil, saben ya todo de mi Que hago a solas en mi cuarto, saben si yo no me la casco En la transacción perfecta, tengo el ángilo en mi celda Si se obsiga la cadena, pagaré por una nueva Antes podíamos huir, de la tele y salir A escondernos en lo oscuro, buscar grietas en los muros Es el pastismo perfecto, todos en desatailamiento Somos sardinas en lata, del pesquero es el vitata Nos la han vuelto a colar, nos la han vuelto a colar 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 Nos han dado a elegir entre mis formas de morir, pero nos van a matar Nos han dado a elegir entre mis formas de morir, pero nos van a matar Nos van a matar, porque nos lo han vuelto a colar Nos van a matar, porque nos van a matar